Me encuentro en la escuela Alejandro Cárdenas, todo se maneja con normalidad. Vamos a conversar con una coordinadora del recinto de parte del CNE, Alexandra. Cuéntenos, Alexandra, cómo se han desenvuelto las cosas hasta este momento. Bueno, todo está dentro de lo normal, inclusive las personas que estaban dentro de la mesa, de las mesas receptoras de votos, llegaron muy, muy temprano. Tocamos el himno nacional con las personas que estaban aquí adentro, incluidos los señores militares y los señores de la policía. Eso es lo que puedo dar testimonio en honor a mi recinto. Gracias.